Ayer hubo una cosita muy interesante, una noticia que de ser yo un youtuber que supiera hacer esto bien Hubiera comentado ayer, pero es que no me apetecía en absoluto hacer vídeos Es que no me apetecía, de verdad que lo intenté, dije vamos a hablar de lo de Williams, de la venta de Williams ayer Porque era cuando más interesante estaba el tema Y además sé que había gente con muchas dudas y yo me he leído un poco de que va la historia y tal Y hubiera estado muy bien este vídeo ayer porque hubiera tenido mucho más alcance Mucha más repercusión, pero es que no me apetecía Hicimos un directo, vale, hicimos un directo, sí que lo estuvimos comentando por encima en un directillo Charlando un poco del tema y visitando la web de los nuevos compradores de Williams, de Doriton Capital Group Una web aburridísima, por cierto no la recomiendo en absoluto, aburridísima sin una página de memes ni nada Yo no entiendo, 2020 tener páginas sin memes, en fin Una página aburridísima, no la recomiendo, pero interesante para leer un poquito más acerca de esta empresa Así que vamos a hablar un poco del movimiento empresarial que esto supone para Williams y para la Fórmula 1 Porque, a ver, es una buena noticia, vale, esto es una buena noticia Yo sé que hay mucha gente que le da pena que, oh, el último equipo familiar que quedaba, el romanticismo de Frank Williams Sabemos cómo crea su equipo, la familia, lo gestiona tal Yo sé que solo perdemos, pero al menos no perdemos un equipo más en Fórmula 1, vale Y por ahora, por lo menos van a respetar el nombre, aunque luego hablaremos de este apartado Porque hay gente diciendo, ay, que, que majos Doriton Capital Group Que majos Doriton Capital, Dor, Dor, joder, va a ser complicado Que majos Doriton Capital Group que no cambian el nombre del equipo al menos hasta 2025, eh Claro, porque para nada, para nada es un movimiento empresarial totalmente pensado En el que saben que si llegan y lo primero que hacen es quitar el nombre de Williams Se les echa toda la crítica encima y además por qué lo iban a cambiar Si Doriton Capital Group no es ni siquiera una empresa relacionada con el automovilismo, vale Es un inversor financiero, es un grupo de estos de capital Que se dedica a comprar negocios, vale, o a asociarse con negocios E intentar, pues, inyectarles inversión, invertir dinero en ellos Y recuperar más de lo que han invertido en un inicio, vale, porque es una empresa Y lo que quiere, pequeño spoiler que os hago yo aquí Es ganar dinero, vale, así que ese es el objetivo de Doriton Capital Group Pero vamos a ir por partes, lo primero, el nombre, vale, el nombre, lo más importante Pero, por favor, Williams, ¿qué va a pasar? No, Williams se va a seguir llamando Williams Al menos hasta 2025 La directiva de Williams va a seguir siendo la misma En principio, esto lo va a seguir geseando Claire Williams Porque no entra en la directiva este grupo inversor Simplemente, pues, va a poner el dinero, se supone y ya está Y obviamente exigirá cosas Y si tiene que cambiar a alguna persona, lo cambiará Pero por el momento no, vale No va a cambiar el chasis No vamos a ver un Williams totalmente diferente el resto de la temporada Al menos, en lo que a chasis se refiere Veremos si pegatinas esta gente les consigue pegatinas nuevas Porque desde que Williams perdió Rocky Te le hacen falta patrocinadores al equipo Desde que perdió Rocky al inicio de la temporada Hacia falta dinero, vale En mayo, en mayo ya salió O sea, esto no es nuevo Esto no es una cosa que nos pilla de sorpresa Porque ya en mayo Dijo Claire Williams que necesitaban hacer una revisión estratégica del proyecto ¿Vale? Que revisión estratégica Se traduce, ¿vale? En castellano a Oye, competimos en presupuesto con frigoríficos Manolo Y esto no nos da para competir en Fórmula 1, ¿vale? Así que necesitamos vender O el equipo entero O una parte muy importante Para poder mantener todo esto Y lo han hecho Y ya está Así que todos los que decís Que es que, que pena O que Williams acaba así No había otra opción O sea, quiero decir La opción era O vender el equipo Como ha pasado con Dorlito en Capital Group O desaparecer ¿Qué preferís? Y esto abrió el debate en serio Porque ayer en directo Lo comentaba y dije A ver, yo prefiero que Vale, sí, Williams es una escudería muy histórica Todo lo que quieras Y me da penilla Que pierda Ese espíritu familiar Que quizás sea tan única A la escudería de Groove Pero a la vez Prefiero que se mantengan en Fórmula 1 Aunque sea con capital De una empresa privada Inversora financiera De Estados Unidos Y que sigan, ¿vale? Y que sigan Al menos se va a seguir llamando Williams ¿Vale? Porque, insisto Esto no es una acción de Que majos son Dorlito en Capital Group Esto es dejar el nombre de Williams Primero Es que, es que el respeto a Frank Williams Es lo de menos Lo digo en serio O sea, lo primero es por el legado De la marca Williams Que con la marca Williams por delante Vas a conseguir de forma más fácil Inversores y patrocinios Seguro, ¿vale? Pero seguro Que si lo llamas cualquier otra cosa Y sobre todo a nivel de aceptación De los fans y del público Te los vas a ganar, ¿vale? O sea, de primeras te los vas a ganar Si lo primero que haces al llegar Es cambiar el nombre Te cargas la identidad De la marca que acabas de De comprar o de invertir dinero ¿Vale? Y no, no tendría ningún sentido Así que Al menos ¿Vale? Williams no seguirá siendo Gestionada por los Williams O propiedad de los Williams Pero sí seguirá llevando su nombre Y veremos Ojo, ¿eh? Porque si este grupo inversor Termina recuperando dinero tal Y la propia familia Williams Puede volver a comprarlo Que leer en el futuro tal Igual puede suceder O sea, igual hay una pequeña posibilidad ¿Vale? Aunque no creo que sea la intención inicial Imagino que lo que crean Es invertir dinero Durante unos cuantos años A largo plazo, ¿vale? Dicen que tienen mucha paciencia Que no hay problema Y si la venta se ha hecho En unos 150 millones de dólares No tengo muy clara la cifra, ¿vale? Porque he leído varias cosas Creo que han sido 150 millones de dólares Pero vamos a dejarlo ahí como ejemplo Si lo han comprado Por 150 millones de dólares Es porque esperan Que en unos años Valgan menos 200 o 300 ¿Vale? Así funcionan los grupos inversores Así que personalmente Yo abro el debate O sea, vosotros hubierais preferido Que Williams hubiera desaparecido como tal Y ya está O sea, que si no es una escudería privada Que si no es Williams Que si no es propiedad De la familia Williams Pues que no existe ya Porque yo personalmente no O sea, creo que estamos Llevamos años diciendo Que hacen falta más equipos En Fórmula 1 Pues mira, que tenga que invertir Quien invierta, ¿vale? Pero quiero que se mantengan, ¿vale? Quiero que se mantengan en Fórmula 1 Pero hay gente de verdad, ¿eh? O sea, ayer por el chat Había varios que me decían Que no, bueno, pues para no ser Williams Pues mejor que no esté En fin Cada uno con sus cosas Luego leo en comentarios A mí personalmente Más allá de la propia Williams Y del propio Doriton Capital Group Me gusta ver que hay grupos inversores Que siguen viendo futuro en la Fórmula 1, ¿vale? Digamos que es una noticia Más allá de buena para Williams Porque esto, insisto, es bueno para Williams Porque no había otra opción O sea, la opción de seguir igual No estaba sobre la mesa La opción de seguir igual Significaba tener que abandonar La categoría de año que viene O dentro de dos Me gusta porque veo Que hay grupos inversores Que siguen viendo futuro en la Fórmula 1 Que siguen invirtiendo en la Fórmula 1, ¿vale? Y esto es positivo para todos Porque la Fórmula 1 En cualquier momento Y más en una pandemia Como la que estamos Podría caer, ¿vale? Podría caer Y entonces yo Yo vivo con miedo día a día Yo vivo con miedo día a día Y cada vez que veo Grupos de gente Con mucho dinero Que dicen Uy, voy a invertir dinero aquí Yo me alegro, ¿vale? Yo me alegro Porque pienso que el circo Se nos puede acabar en cualquier momento Yo vivo con ese miedo Yo qué sé Pues a lo mejor me preocupo demasiado Pero ves Que hay grupos inversores Que invierten En el equipo ahora mismo Más Más En una situación más delicada Digamos De la parrilla Me da esperanzas, ¿vale? Me da esperanzas Porque pienso Bueno, si Williams ha encontrado comprador Cualquier otro equipo podría hacerlo ¿Vale? Así que bien Esto es buena Buena señal Para la Fórmula 1 Buena señal para la Fórmula 1 Y veremos Qué son capaces de hacer Obviamente Han dicho los de Dorleyton Que el proyecto es a largo plazo Que no van a meter prisa a nadie A ver, no van a decir lo contrario ¿Vale? O sea, no van a salir y decir Vale, dos añitos os doy para ganar ¿Eh? La TC Dos añitos te doy para aprender a conducir No van a llegar así, ¿vale? A la sede de Williams Al menos de cara al público ¿Vale? Pero Pero por muy a largo plazo Que quieran hacer el proyecto Querrán ver Querrán ver resultados ¿No? Que Williams dice que el objetivo Es volver a subir arriba Y tal Veremos Veremos qué pasa Yo creo que a Williams Se le queda mucho para No para estar arriba Sino para estar en zona media Así que Eh Como siempre Pues aferrarse a la posibilidad De 2022 Donde todos los equipos Todos los equipos De la parrilla Todos, 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 todos 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 Desde el Gran Premio de Australia Todos, eh Todos Todos Es que va a venir hasta Caterham Desde 2014 Va a venir otra vez Y va a poder Luchar por victorias ¿Vale? Todos los equipos En 2022 Significa Que todos Van a ganar Todas las carreras ¿Vale? Todos Van a entrar Todos Por la línea de meta Después de 70 vueltas Pues a diferencia de Entre el primero Y el vigésimo Pues más o menos Uno, tres segundos ¿Vale? A diferencia Van a ir así Todo seguidito ¿Vale? No, no va a pasar Pero bueno Me gusta, me gusta Ver que todos los equipos Piensan que en 2022 Va a ser su año ¿Vale? Veremos Veremos quién Quién acierta Así que Nada Es que esta es la noticia Del día ¿Vale? El tema de Williams Quería hacer claro eso No cambia el nombre ¿Vale? Se sigue llamando Williams Lo siguen gestionando Los Williams ¿Vale? Lo que pasa es que Ahora el dinero Y las decisiones Más importantes Y claves de la empresa Las va a tomar Este grupo inversor ¿Vale? Si ven que Que Claire Williams No es capaz de gestionar esto ¿Vale? O no es capaz de sacarle valor A su nueva marca Porque ahora mismo Williams es Nueva marca De Dorleyton Capital Group Socio o tal Llámalo como quieras Pero vaya Propiedad suya Pues pues la relevarán ¿Vale? La relevarán Y pasará Y probablemente pasará Antes incluso de 2025 Y tendremos que estar Acostumbrados a ello ¿Vale? Frank Williams Pues bueno No le quedarán muchos años De vida seguramente Pero Claire Williams Veremos si es capaz De ganarse la confianza De este nuevo grupo inversor Y si no Pues será Relevada de su cargo ¿Vale? Porque al final Es lo que tiene Haber vendido tu empresa Y eso Lo importante El nombre se mantiene Por ahora Ojo porque han dicho Que hasta 2025 Pero esto no significa Que si Dorleyton Capital Group Habla con Coca-Cola ¿Vale? Y Coca-Cola le dice Oye A partir del año que viene Te doy No sé cuántos millones de euros Si llamas al equipo Coca-Cola Williams F1 Team Pues lo va a llamar Coca-Cola Williams F1 Team ¿Vale? O sea Eso no tenga dudas ¿Vale? Porque Obviamente Lo que quieren Insisto un grupo inversor Es ganar dinero ¿Vale? Y ya está Y además Si es una forma De aumentar El presupuesto Del equipo Pues no van a dudar Ni un poquito ¿Vale? Los pilotos siguen igual Por cierto Ni lo he comentado Pero Russell y Latifi Siguen con contrato El año que viene ¿Vale? Familia de Williams Igual ahora Puede tener Algo más de opciones Aunque es cierto Que tampoco es El mayor talento Jack Aitken Que hay en la En la Fórmula 2 No es malo No es malo Jack Aitken Me gusta Pero Digamos que hay otros Que yo les veo Más futuro En la Fórmula 1 Veremos Es una buena noticia También por eso Ojo O sea No lo había pensado Hasta este momento No me lo había escrito aquí Pero No había pensado En la parte De que Este grupo inversor Puede hacer que Williams No necesite tanto Pilotos de pago Ojito con eso Es interesante Porque igual La Tifi ya tiene contato Para el año que viene ¿Vale? Y que a ver Que no creo que rescindan El contato de la Tifi ¿Vale? O sea En absoluto Pero Obviamente Si ya no tienes La presión económica Que tenías antes Pues Puedes decidir Entre nuevos pilotos De la parrilla Así que bien Buenas noticias en general Para Williams ¿Vale? Si se ha vendido Si Williams Como tal Como la conocemos La histórica Williams De los mundiales En los 80 En los 90 Y toda esta gente Desaparece Si Si Desaparece Si Pero no lo vamos a notar O sea Si este vídeo No lo ves Si ya lo has visto Es tarde Claro Si ya estás por aquí Es tarde ¿Vale? Pero si no lees la noticia Tú llegas a la siguiente carrera Ves a Williams Y piensas que todo sigue igual ¿Vale? O sea Tú vas a ver el Williams Igual Pintado de blanco Con su 17ª posición Ahí en cual Y lo que sea tal Y no vas a notar nada Pero Realmente Han cambiado cosas Y van a cambiar Y en principio Van a ir a mejor Porque yo Personalmente Respecto a la pregunta Que os hacía antes Prefiero ver A Williams Existiendo Bajo otros dueños Que desapareciendo Por completo Personalmente Te lo digo yo Aquí en este vídeo En confianza Como en confianza Te digo que te suscribas Al canal Pero suscríbete Si es que está muy bien Este canal Yo objetivamente hablando Yo veo los vídeos De este canal Y digo Es que está muy bien ¿Por qué no tiene más suscriptores Este tío? Igual por el ego que tiene Que no puede O sea Igual Un poquito Un poquito igual Eso tiene que ver ¿Vale? No lo sé Pero Suscribíos Al canal ¿Vale? Suscribíos si os gusta Si no os gusta De verdad que no pasa nada Pero suscribíos también ¿Vale? No me gusta esto Me voy a suscribir A ver si el siguiente Me gusta menos todavía Y te enfadas muy fuerte Seguidme en Twitter ¿Vale? Seguidme en Twitter Porque soy interesantísimo En Twitter Soy muy divertido En Instagram Porque también soy muy divertido Hay días que tengo yo Un grado de diversión Muy alto en Instagram Seguidme En Twitch Twitch Los directores de Twitch Son una maravilla Y Y Y Y Y Gracias a los Patreons A los subs de Twitch Por apoyar a A este contenido Que yo hago Y nada Nos vemos en En otros vídeos ¿Vale? Mañana no habrá vídeo ¿Vale? Mañana no habrá vídeo Ni directos Ni nada Porque es mi cumpleaños Y no sé si haré algo A lo mejor hago algún directillo En Twitch Un rato Pero en principio Creo que no voy a hacer Nada especial Ya el lunes Volveré con cosas Y Y ya está ¿Vale? Ya está Es que no tengo nada más Que contar Como sigo sin saber Acabar los vídeos Pero tengo el recurso De la cancioncita Pues a partir de ahora Puedo acabar los vídeos Con un chasquido Como el mítico personaje De Marvel Batman Y ya está Muchas gracias